Música Mi nombre es Alejandro Cortés, soy guitarrista clásico más dedicado a la tradición de la guitarra chilena estudié un tiempo en Valparaíso, estudié un poco en el extranjero y me he dedicado a rescatar la historia de nuestros valles, del Valle del Elquil al Valle del Chuapa, que es donde también pasé parte de mi niñez así que lo que les voy a presentar ahora es mi primera obra que compuse cuando tenía 12 años se llama Valls Vileño Número Uno Música Música Bueno, esta fue mi primera obra que compuse cuando era muy niño y ahora estoy haciendo nuevas obras acá en el Valle del Elqui dedicada a nuestro valle esta obra que voy a presentar es parte de 3 obras más que es una suite del Valle del Elqui y esta se llama Los Loros esta la dedico especialmente para mi familia mi abuelo fue cantor a lo divino y a lo humano del Valle del Elqui Juan Luis Pastén así que estoy muy orgulloso de que mis raíces pertenezcan a este valle y por eso también he querido hacer esta suite el cual voy a presentar para ustedes Los Loros Trigaues Música 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 Música